Según los datos de la compañía paranaense de energía, las cataratas de Iguazú experimentaron un caudal 16 veces superior al habitual, debido a las fuertes lluvias que cayeron en el sur de Brasil el lunes pasado. En su momento más álgido, las cataratas acumularon 24.2 millones de litros por segundo, mientras que el caudal normal es de 1.5 millones de litros. La pasarela que da acceso al mirador Garganta del Diablo volvió a ser clausurada por cuestiones de seguridad, decisión que los responsables del parque natural también tomaron a mediados de octubre por las mismas razones. Coppel informó el sábado que debido al gran volumen de agua mantiene abiertas las compuertas de las tres presas hidroeléctricas que operan el río Iguazú. Incluso con las compuertas abiertas, la empresa afirmó que en una de ellas, la de Salto de Cachias, el nivel de agua en la presa pasó del 50 al 98 por ciento en un intervalo de 10 horas. El sur de Brasil ha sido azotado desde agosto por una serie de fuertes ríos que han dejado gran cantidad de precipitaciones y provocado inundaciones en la región. El Instituto Nacional de Meteorología prevé que las lluvias en el sur se mantengan por encima de la media histórica en noviembre.